Música Bienvenido soy hermano, bienvenido soy hermano, en la iglesia del Señor, todo es uno incomplificado, al Señor a vosotros. Bienvenido soy hermano, bienvenido soy hermano, bienvenido soy hermano, en la iglesia del Señor, todo es uno incomplificado, al Señor a vosotros. Bienvenido soy hermano, 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 bienvenido soy hermano ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!